Antes de ponerla la escuchas y por encima tío, me encanta como suena, yo, me encanta, me encanta, si, gracias vida por ser mala porque, si, sacas lo bueno en mi, Quiero que suene duro, tu que vas, tu que vas de tipo duro, me van a dar por culo, mira, pase, todo esto es improvisado, muchos se creen que ya han pillado el rollo de este juego, Pero no han sabido jugar, han jugado sus cartas tirando faroles, y ahora son los peores, los mejores, somos los que aguantamos, no los que golpeamos, sino los que tragamos, Toda la mierda que la vida nos ha echado, y a pesar de echarnos ese mal fario, hemos seguido trayendo un buen faro, con el cual alumbramos a los que vienen detrás, Yo, lindo homenaje y respeto, a todos aquellos que llevan ya tiempo en el rap, para los viejos y los nuevos, estamos metidos en este juego, Yo, veo, que porque mucho te adaptes a lo nuevo, no significa, que vayas señalando con el dedo, buscando beef, solo para subir, animales que, son como hienas, Haciéndose, de los demás, en vez de agradecer, lo que les han dado, son unos brincados, así que que le pollen a esos, nunca serán mis hermanos, si van de ese palo, Yo, puedo ser bueno a las buenas, a las malas, puedo ser muy malo, así que no te metas en mi rollo hermano, este es mi arroyo, Yo se de que va este jodido rollo, por mis hermanos me mato y me mato yo solo,